Esta fácil botana con salchichas te encantará. Agregamos un trocito de mantequilla y aceite de oliva en un sartén. Después de unos minutos vamos a agregar salchichas botaneras o cocteleras de preferencia, pero si no tienes puedes picar tus salchichas normales. Y las vamos a freír e ir moviendo constantemente, que en tanto tiempo, lo doraditas que tú las quieras. Entonces agregamos salsa Maggi al gusto, volvemos a mezclar y al final agregamos una buena porción de chipotle. ¿Qué tanto? Esto va a depender de la cantidad de salchichas que hayas utilizado. Es decir, si agregaste un kilo, medio kilo, lo que tú desees, es el chipotle que vas a agregar. Cuando ya queden listas, sírvelas inmediatamente. Huele esto increíble. Yo las estoy acompañando con galletas saladas, pero tú puedes acompañarlas con lo que tú quieras. Y si llegaste hasta el final, comenta delicioso para que sepa que viste todo el video. Gracias por ver.